En una manada vi de un pócaro que me gustaba Me fui con el asentado, señora traigo una tratada Quiero que me dé un caballo, por mi lengua en colorada ¿Cuál caballo es el que quieres? Le contesta el asentado Un pócaro lobo graciado, que ayer reviné en el torneo Y ya los micaporales no lo han podido amansar Te doy mil quinientos pesos, el pueblo me lo regaló Al cabo yo había pensado meterlo por abajo al carro Y a charros y a caporales a todos los han tumbado Mi caballo, mi caballo Mi caballo, mi caballo Luego que ella se hizo ver el charro, me echó una blada Ahora juega mi caballo con su yegua colorada La carrera la dejamos pa' el día de la cantelaria Le contesta el asentado, no pienses que tengo miedo Vámonos para la oficina a depositar el dinero La fecha la dejamos pa' el 23 de febrero Por fin se llevó la fecha de la carrera bambada No la dan besos bronchados a la yegua colorada Y al potro, lobo gateado, ni quien le apostará nada Mi caballo, mi caballo Si arrancaban el partidero y el caballo no se vía Toda la gente decía que caballo tan violento Nomás salas repartaban para volar por el viento Y la egua colorada que de sangre era muy fina Todos le tenían respeto por ligera y por la vida Y el potro, lobo gateado, le quitó lo presumida Ya con esta de despido dispensen lo mal que han dado Aquí termina el corrido de un charro y un asentado De la yegua colorada y el potro, lobo gateado Y eso, la presa para Mavili Seguimos con Loli